Buenas tardes amigos del mundo de el sábado nos encontramos en estos momentos sobre la oriente cuatro entre sur trece y quince donde hace unos momentos se registra las detonaciones pueden ustedes escuchar todavía algunas detonaciones que se están se están manifestando en estos momentos les pedimos por favor mantenerse les pedimos por favor mantenerse en estos momentos en casa resguardarse la policía tiene cerrada la sur quince nos están pidiendo que nos movamos en estos momentos la movilización del centro está completamente paralizada les pedimos por favor si no tienen a qué salir no salgan de sus hogares todavía se están escuchando algunas detonaciones nos encontramos en oriente cuatro entre sur quince y diecisiete desde hace un par de minutos registraron la movilización a la altura del parque lópez y se ha venido manifestando esta movilización por parte de elementos de la policía para todos aquellos que nos están escuchando en estos momentos en esta transmisión en vivo les pedimos por favor compartan esta transmisión para que más personas se enteren y por favor lo más importante si en estos momentos no tienen a qué salir al centro por favor no lo hagan debido a que todavía se están reportando tiros y la policía se encuentra netamente en operativo como podemos ver todos los locales de esta zona se mantienen cerrados la policía en estos momentos realiza un operativo de seguridad vemos y alcanzamos a ver todavía algunas patrullas a lo largo de la zona de Orizaba Gracias a todos los que se encuentran transmitiendo muchísimas gracias a todos los que están siguiendo esta transmisión en vivo estamos tomando las precauciones debidas estamos haciendo caso de lo que nos señalan los elementos de seguridad debido a que todavía se registran detonaciones como pueden escuchar se escuchan varias ambulancias hay una movilización intensa y también vemos que también los locales de la zona se encuentran cerrados podemos ver aquí a la altura de sur 17 como también hay patrullas prácticamente el centro está paralizado podemos ver a la altura de lo que es la oriente 4 que todos los locales han sido cerrados vemos el movimiento también de fuerza civil que se encuentra recorriendo la zona podríamos hablar acerca de lo que es la sur 13 la sur 15 hasta la sur 17 así como la sur 19 hasta la sur 21 les pedimos por favor que se mantengan con precaución en caso de que sea necesario resguárdense no salgan al centro de la ciudad en este momento en este momento no salgan del centro de la ciudad porque hay movilización policiaca hasta hace unos minutos cuando comenzamos a hacer esta transmisión en vivo todavía se alcanzaban a escuchar algunas detonaciones desconocemos hasta el momento cuál es el saldo de este movimiento vamos a tratar de acercarnos un poco más como les comentamos estamos atendiendo las indicaciones por parte de la policía les pedimos por favor a todos que se mantengan altentos de estas transmisiones en vivo pero por favor eviten salir al centro de la ciudad si no tienen nada que hacer por favor evítenlo así como también los conductores les recomendamos que tomen rutas alternas debido a que prácticamente en estos momentos el centro se encuentra paralizado debido a las calles que se encuentran bloqueadas vamos a tratar de acercarnos un poco más vamos a tratar de acercarnos un poco más a ver si podemos ver un poco de la movilización hasta el momento las primeras las primeras versiones señalan que la policía estaría persiguiendo un vehículo con gente armada a bordo sin embargo tenemos que esperar hasta que ellos emitan su versión de los hechos para ver qué es lo que está sucediendo vamos a acercarnos un poco más en estos momentos vemos también movimiento por parte de la policía en lo que es la oriente 2 vamos a tratar de acercarnos un poco más tomando las debidas previsiones la policía se encuentra en estos momentos en una vivienda podemos ver cómo están los elementos en estos momentos algunos de rodillas se escucha movimiento vamos a tomar las debidas previsiones los repartimos estamos transmitiendo en vivo por lo que si en dado caso llegamos a cortar la transmisión les pedimos por favor paciencia debido a que también nosotros tenemos que mantenernos en resguardo como pueden ver no nos encontramos solos nos encontramos con varios compañeros de medios de comunicación todos estamos estamos llevando a cabo este proceso gracias por acompañarnos vemos este movimiento tratamos de tener cuidado les pedimos por favor compartan esta transmisión en vivo para que más personas se enteren de los hechos nos encontramos en estos momentos en oriente 2 esquinas 15 podemos ver elementos de la fuerza civil que están colocados en la esquina vemos varia movilización vemos personas que se encuentran vemos a los policías que se encuentran moviéndose están tomando están investigando varias varias viviendas por lo visto están con cuidado les pedimos por favor en estos momentos no salga no salga de la ciudad sí gracias en estos momentos nos piden la policía que nos movamos vamos a tratar de hacer la transmisión en vivo lo más que se pueda hay movimiento hay movimiento constante vemos como las personas están saliendo de una vivienda escuchamos ya varias detonaciones desde hace unos momentos en estos momentos vemos como la policía se escuchan se escuchan los las detonaciones en estos momentos estamos en vivo y en directo a través del mundo de Orizaba les pedimos por favor tengan precaución no salgan no salgan de sus hogares nos encontramos en oriente 2 sur 15 está la policía en estos momentos ministerial la fuerza civil la policía varios se están moviendo en estos momentos nosotros también nos vamos a resguardar trataremos de mantenerlos trataremos de mantenerlos informados lo mayormente posible sin embargo también tenemos que ponernos en resguardo les pedimos por favor que se mantengan en esta transmisión en esta transmisión y la compartan para que más personas para que más personas se encuentren informadas al parecer van a ingresar a una vivienda que se encuentra sobre oriente 2 entre esquinas sur 13 y sur 11 vemos como los elementos de la policía se están moviendo en estos momentos se encuentran encostados en dos viviendas acabamos de escuchar una detonación bastante fuerte les pedimos por favor que en estos instantes no salgan de sus hogares esta movilización habrá comenzado aproximadamente hace unos 20 minutos donde las primeras investigaciones señalan que un vehículo pueden escuchar ustedes las detonaciones en estos momentos la policía se encuentra en estos momentos cercada tiene cercada la sur 13 tiene cercada la sur 11 la sur 15 la sur 17 se escuchan varias detonaciones en la parte de arriba como pueden ver en estos momentos la policía está efectuando detonaciones en esa vivienda esperamos que nos escuche la policía se encuentra haciendo unas detonaciones en la parte alta, en la azotea ahí donde a la altura de la bandera un poco más arriba vimos a un elemento que se encontraba efectuando disparos trataremos de acercarnos lo más posible ustedes que escuchan más detonaciones igual alcanzamos a ver movimiento un poco más al fondo tendremos la precaución debida les pedimos por favor que se comparte esta transmisión silencio de parte de las vemos movimiento también hasta dentro de dos cuadras alcanzamos a ver también movilizaciones les pedimos por favor que compartan esta transmisión en vivo para que más personas se puedan enterar de los hechos nos encontramos en estos momentos en sur 15 oriente 2 donde varias detonaciones se alcanzaron a percibir desde hace un buen rato vemos por aquí a los elementos ministeriales así como también de fuerza civil y de la policía estatal que en estos momentos se encuentran se encuentran en acciones preventivas gracias por seguir esta transmisión en vivo les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde el mundo de Orizaba con esta movilización que se registró aproximadamente desde hace ya media hora hay movilización vemos por ahí que un policía ha ingresado a una vivienda están por salir en estos instantes de esta vivienda en donde hace unos instantes vimos como un policía en la parte de arriba emitía ciertas detonaciones se alcanzan a escuchar las sirenas a lo largo de la ciudad lo que sabemos hasta el momento es que aparentemente unos vehículos con unas personas armadas empezaron una persecución la policía alcanzó a moverse una vez más nos piden el que nos retiremos nos sí gracias sí gracias 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 sí gracias nos están retirando en estos momentos vamos a hacer un corte en la transmisión de todas maneras cualquier detalle estaremos informándolos de todo lo acontecido en este movimiento lo que se da también tenemos en otro punto de esta movilización a mi compañero de la nota roja de expediente que se encuentra en estos momentos también haciendo su reporte pertinente nosotros seguiremos informando desde donde nos encontramos cualquier cambio movilización pasaremos a hacer la transmisión directamente en vivo muchas gracias por acompañarnos lo seguiremos informando manténganse al pendiente y una vez más la recomendación muy importante en estos momentos si usted se encuentra en el centro de la ciudad no salga si usted no va y no tiene nada que hacer en el centro de la ciudad de Orizaba le recomendamos que se mantenga y vamos a terminar pero se acaban de escuchar nuevas detonaciones no vamos a cortar la transmisión se acaban de escuchar más detonaciones en estos momentos por favor manténgase alejado del centro de la ciudad específicamente lo que son la Oriente 2 la Oriente 4 desde lo que es la Sur 11 hasta la Sur 21 no se acerque está completamente cerrado el paso se encuentra la policía en un operativo desconocemos hasta el momento el saldo sin embargo desde hace muchísimo rato se están escuchando las detonaciones una vez más se están escuchando detonaciones en este momento les pedimos por favor que compartan esta transmisión para que más personas se enteren de lo que está sucediendo en estos momentos en el centro de la ciudad donde escuchamos ya desde hace cerca de media hora varias detonaciones todo parece indicar que es un enfrentamiento por parte de los elementos de seguridad contra unas personas armadas alcanzamos a ver en la parte de arriba una vez más el policía que han ingresado a esta vivienda y desde ahí se está escuchando las detonaciones gracias a todos los que están enviando sus mensajes de apoyo nosotros nos encontramos en este lugar para que usted pueda mantenerse informado de los hechos les estamos informando de primera mano por lo que si en estos momentos la información no es tan certera o tan específica les ofrecemos una disculpa lo que queremos es que ustedes se percaten de lo que está sucediendo en estos momentos en el centro de la ciudad de Orizaba donde desde hace media hora se están escuchando detonaciones desconocemos hasta el momento si hay personas detenidas desconocemos hasta el momento si hay personas heridas o en su defecto hay decesos lo que sabemos es que nos encontramos en estos momentos en Oriente 2 en la esquina de Sur 15 a media cuadra hay policías en el interior de una vivienda incluso en la parte de arriba que están varios elementos que están movilizándose al parque que están ingresando a esta vivienda una vez más a la ciudad detonaciones seguimos escuchando detonaciones sin que hasta el momento se conozca algún saldo como les decimos están los policías en el interior de esta vivienda en la parte de arriba hay dos elementos se escuchan las detonaciones de nueva cuenta a lo lejos las ambulancias y podemos ver todo lo demás que se encuentra en silencio en estos momentos en el centro de la ciudad de la ciudad de Orizaba por lo que de nueva cuenta le repetimos si no tiene a nada a que venir al centro de la ciudad por favor no lo haga el dispositivo de seguridad por parte de las autoridades abarca lo que es la oriente 2 la oriente 4 así como también a la altura de sur 11 sur 13 sur 15 sur 17 sur 19 sur 21 seguimos escuchando movimiento nueva cuenta nos piden que nos retiremos nos estamos replegando de nueva cuenta si gracias una vez más nos piden que nos movamos por el tema de la seguridad atenderemos de cierta manera esta información alcanzamos a ver este vehículo mal estacionado como producto obviamente de la movilización todos los locales que se encuentran en esta zona están cerrados así como las viviendas ventanas cerradas puertas cerradas toda la gente se encuentra resguardada en estos momentos se alcanza a lo lejos a escuchar la movilización de la policía de las ambulancias mientras nosotros nos seguimos transmitiendo en vivo les comentamos que está en la parte de arriba de esa vivienda un policía vemos la movilización por parte de policías ministeriales fuerza civil policía municipal y policía estatal vamos a hacer un breve corte de esta información en cuanto tengamos algo más al respecto tengan por seguro que estaremos transmitiendo en vivo muchísimas gracias por seguir esta transmisión en un momento más seguiremos reportando para ustedes muchas gracias gracias